Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a tener hoy un vídeo que no se encuadra en ninguna de las series que normalmente publico en el canal, simplemente tengo ganas de hablar de un libro que me gusta, que me interesa, que es un libro además singular, de esos de los que no hay muchos y de los que a mí particularmente, personalmente, me gustaría que hubiese más. Así que no va a ser ningún vídeo que se encuadre dentro de ninguna serie, sino que simplemente voy a hablar del libro porque me apetece, porque me gusta y ya está y espero que a ustedes les interese también, tanto si conocen el libro y a su autor como si no. Me refiero a este libro que tengo aquí en mi mano, que se titula Canciones para enmarcar, de Jaime Urrutia, que ahí aparece Jaime Urrutia en la portada, con el cigarrillo en la mano, y por supuesto Jaime Urrutia es un hombre que no necesita prácticamente presentación, pero eso sí, quiero hablar un poco de él antes de ponerme a hablar de este libro que a mí me ha encantado, que he leído ya en más de una ocasión y al que vuelvo de vez en cuando, porque es un libro que se puede leer de principio a fin, o si no, pues partes de él, siempre y cuando estemos interesados en tal o cual canción de las que comenta Jaime Urrutia en este libro titulado, como pueden ver ahí, Canciones para enmarcar. Jaime Urrutia es uno de los nombres más relevantes de la movida española de los años 80, primero en el grupo ejecutivos agresivos a finales de los años 70, pero sobre todo con Gabinete Caligari en los 80 y 90, y también posteriormente, ya en el siglo XXI, con una sólida carrera en solitario, con menos discos, eso sí, pero todos ellos, en mi opinión, de una gran calidad. Si nos vamos a finales de los 70, vemos que Jaime Urrutia crea, junto con otros dos músicos ejecutivos agresivos, un grupo de muy corta vida, pero muy influyente dentro de la new wave, de esa nueva ola española, y conocido sobre todo por ese famoso tema del año 1980, que llegó a ser Canción del Verano en ese año, y que se llamó Mari Pili. El grupo se disolvió y de él salieron otras formaciones, como por ejemplo Décima Víctima o Derribos Arias, y Jaime Urrutia fundó entonces Gabinete Caligari, uno de los grupos más famosos en los años 80 y 90 dentro del rock y el pop español. El nombre de Gabinete Caligari, por supuesto, está basado en la película de Robert Wiener, del expresionismo alemán, el Gabinete del Dr. Caligari, y es una banda formada por el propio Jaime Urrutia, a la guitarra y a la voz, Fernie Presas, al bajo, y Eddie Clavo, a la batería. Gabinete Caligari es un grupo que grabó unos discos en esa época, en los años 80 y 90, pues muy eclécticos, muy originales, y de los que se extrajeron temas que tuvieron una enorme popularidad, por ejemplo, Camino Soria, ¿Quién no recuerda la culpa fue del Cha Cha Cha?, por ejemplo, o Al calor del amor en un bar, que es para mí una de sus mejores canciones, una de las canciones más interesantes de este grupo Gabinete Caligari. Es un grupo que tuvo una trayectoria de unos 18 años y 8 discos de estudio en total y fueron muy famosos por lo que los críticos en esos momentos, en los años 80, etiquetaron como rock torero, es decir, sí, rock torero, una mezcla de rock, de pop y de sonidos procedentes del folclore español, pero también trufados de ciertos toques electrónicos procedentes de esas influencias de la nueva ola, de la new wave, que por supuesto nunca desaparecieron. Para mí, Gabinete Caligari es de lo mejor que salió de esa época de la movida en España, junto con otros grupos como Radio Futura o los bigueses Golpes Bajos. Por supuesto, hay otros grupos que me interesan, pero estos tres, Gabinete Caligari, Radio Futura y Golpes Bajos, son, bueno, de los que más me gustan a mí personalmente. Nacidos, Gabinete Caligari, en el año 1981 aproximadamente, y el grupo se disolvió en el año 1999, después de una carrera de 18 años. Y ahí se inicia la carrera en solitario de Jaime Urrutia, como decía antes, con menos discos, pero con una preocupación constante por mantener el nivel de calidad musical y también por una preocupación con colaborar con músicos de su generación y también con otros músicos más actuales que recibieron la influencia de Gabinete Caligari. Incluso Jaime Urrutia, en el año 2007, publicó un disco en directo, cosa que no había ocurrido durante los años de popularidad de Gabinete Caligari. Y a mí el disco de Jaime Urrutia en solitario que más me gusta es precisamente el primero que publicó en el año 2002 y que se titula Patente de Corso. Además de estos discos, durante su época en solitario, que continúa a día de hoy, Jaime Urrutia continúa dando conciertos y también realizando apariciones en los medios de comunicación, como la radio, en alguna ocasión la televisión, y generalmente para hablar de lo que más le gusta y de lo que más sabe, que es la música. En el año 2014 es precisamente cuando se publicó este libro que tengo aquí en la mano, Canciones para enmarcar, y lo publicó la editorial Larousse. ¿Qué contiene este libro? Pues contiene una selección ecléctica de varias docenas de canciones que Jaime Urrutia comenta desde un punto de vista eminentemente personal. Es decir, comenta sobre todo lo que estas canciones en su momento significaron para él y lo que siguen significando para él en el momento actual. El libro viene precedido de un breve prólogo del periodista musical muy conocido en España, Jesús Ordobás, y en ese prólogo, que voy a leer un trozo dentro de un momento, Jesús Ordobás llama a Jaime Urrutia uno de los mejores autores del pop rock español de todos los tiempos. Pues esto a mí me parece algo indudable, algo indiscutible. Y después pasa Jesús Ordobás a describir a Jaime Urrutia, por un lado, y también el contenido del libro. Y dice, y lo voy a citar por extenso porque me parece interesante lo que dice Jesús Ordobás, Jaime Urrutia no es ese tipo de rockers que va a piñón fijo por la carretera sin prestar atención a las maravillas que nos deparan la naturaleza y los bares de las gasolineras. Es ahí, precisamente, en muchos de esos bares donde Gabinete Caligari tenían que hacer un alto en sus interminables giras por los pueblos y las ciudades de España para llenar el depósito de la furgoneta y tomarse un café, donde hacían acopio de casetes para escuchar en el loro. Por 300 pesetas se llevaban increíbles recopilaciones de grandes éxitos de Camarón, Adriano Chelentano, Marisol o Carlos Cano. Ya vemos ahí el eclecticismo de Jaime Urrutia y de la propia banda Gabinete Caligari. Ese eclecticismo se refleja, por supuesto, en este libro, en Canciones para enmarcar. De todo ello habla cuando nos cuenta cómo entraron a formar parte de su vida a artistas tan alejados de los gustos de los primeros grupos de la movida madrileña, influidos más por los Ramones, Clash o Joy Division que por Antonio Molina o Gloria Lasso. Pero si eso es cierto, y ahí están las canciones de esas bandas que ha escogido para confirmarlo, no lo es menos que, a propósito de una de las canciones del reportero Antonio Molina, Yo quiero ser matador, dice que sin ser un amante del copleo no puede dejar de admirar a los grandes compositores y artistas que hicieron copla, zarzuela y pasodobles, géneros estos dos últimos que no considera chicos. Entonces, evidentemente, Jaime Urrutia es un hombre muy abierto a diferentes tipos de música que le interesan estilos muy eclécticos, muy diferentes, y eso se ve reflejado en su música. Y también este libro que estamos comentando, que es Canciones para enmarcar, del año 2014, publicado por la editorial Larousse. Y ese eclecticismo se ve, como digo, en la selección de los temas comentados en este libro. Esta selección pasa por multitud de géneros. Por supuesto, el pop, el rock, el soul, los cantautores, el jazz, la canción francesa, la copla incluso, la música italiana, el flamenco, la música electrónica, la música cinematográfica también, música creada para el cine, entre otros estilos. Realmente, esta selección que realiza Jaime Urrutia de varias docenas de canciones en este libro representa, de alguna manera, la banda sonora de la vida de Urrutia que quiere compartir con los lectores. Representa aquellas canciones y artistas que siempre lo han acompañado y de los que, de alguna manera, ha aprendido, ya sea de forma directa, porque los conocí en persona, o ya sea por haber escuchado sus discos y haberse fijado en sus letras y en su música. En este sentido, lo que tenemos aquí, en este libro, Canciones para enmarcar, es una verdadera autobiografía musical. Esto es algo que hizo, a principios de los años 50, no en libro, sino en disco Bing Crosby, que regrabó algunos de sus temas más clásicos de los años 30 y 40 y los precedió de unos comentarios que presentaban cada una de las canciones. En este libro ocurre algo semejante, porque cada una de las semblanzas de las canciones elegidas por Jaime Urrutia constituye una excusa para hablar no solo de un artista o de una banda en particular, sino sobre todo de la propia experiencia vital de Jaime Urrutia en relación con tal o cual tema musical, en relación con tal o cual banda, o en relación con tal o cual cantante o compositor. Y esto me parece especialmente evidente y especialmente interesante cuando habla de otros músicos, de la movida, con quienes tuvo una relación personal, directa. Como, por ejemplo, Alaska, o Loquillo, o Eduardo Benavente, o Poch. Y esto lo podemos ver específicamente en dos momentos, bueno, en muchos momentos, pero he elegido dos momentos para ejemplificar esto. Por ejemplo, cuando habla de la canción Branquias bajo el agua, de Ribos Arias, un grupo que nació de esos ejecutivos agresivos a los que él perteneció también, en esa semblanza Jaime Urrutia cuenta cómo entró a formar parte de ejecutivos agresivos como guitarrista. Y entonces tenemos la anécdota que tiene que ver con cómo él entró a formar parte como guitarrista de esa banda. Una banda que fue muy importante en su propia formación. Y aquí, en esta semblanza de Branquias bajo el agua, él lo cuenta pormenorizadamente. No voy a leerlo porque recomiendo a quien está interesado que busque el libro y en la página 175 puede encontrarlo. Y después, en la semblanza de autosuficiencia de la banda Parálisis Permanente, en la página número 134, rememora Jaime Urrutia su encuentro con Eduardo Benavente en el contexto de un famoso concierto, precisamente, de los ejecutivos agresivos, en el que también participó el grupo The Beat, liderado por Paul Collins. Y esto sí que lo voy a leer porque nos da un poco una idea del tipo de prosa que utiliza, el tipo de estilo que utiliza para contar todo esto. Es decir, tanto lo musical como lo personal. Y voy a leer el párrafo que está aquí en la página número 134. La canción es Autosuficiencia de Parálisis Permanente, compuesta por Eduardo Benavente y Nacho Canut. Y dice, me acuerdo, cómo no, del día que conocí a Eduardo Benavente. Era mayo de 1980 y tocábamos Ejecutivos Agresivos, grupo del que yo formaba parte como guitarrista en una pequeña sala de Madrid. Ya en la página 175 explica cómo él llegó a ser guitarrista de esa banda. La pequeña sala de Madrid se llamaba El Escalón, una actuación que pasaría a los anales de la movida. El diario El País hizo la crónica, pues el grupo americano The Beat, liderado por Paul Collins, que estaba de promoción en la capital, se apuntó a dar un pequeño show con nuestro limitado equipo e instrumentos tocando por delante nuestro. Creo que los Radio Futura habían hablado muy bien del grupo a su discográfica IspaVox y allí estaban sus, como nosotros, Ejecutivos Agresivos para vernos y escucharnos con la intención de ofrecernos o no un posible contrato. Días después el fichaje se haría efectivo y nos dieron la oportunidad de registrar nuestro primer y último single, Maripilli, pero esa ya es otra historia, no entra en esa historia en estos momentos. El caso es que al finalizar aquella actuación de Ejecutivos en la que se había reunido la florinata de la New Wave y modernidad musical madrileña, se me acercó un chaval que acompañaba a Alaska de aspecto frágil y mirada de muy listo y me dijo, tío, me gusta como tocas la guitarra. Su look no era nada rockero, sino más bien iba vestido de colorines al más puro estilo que los tequila habían puesto de moda poco antes. Era Eduardo, es decir, Eduardo Benavente. Fue el comienzo de una buena fructífera y hay demasiado corta amistad, porque Eduardo Benavente moriría en el año 1983, es decir, tres años después de este primer encuentro. Después pasa a hablar de Eduardo Benavente y del grupo Parálisis Permanente y su tema Autosuficiencia. Entonces, vemos una mezcla personal también con lo musical y un eclecticismo enorme en las bandas y en los músicos cuyas canciones comenta brevemente. Solamente por hablar de algunos, habla de los Beatles, de Elvis Presley, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, Trini López, Los Ramones, John Lennon, The Clash, David Bowie, Bobby Vinton, Frank Sinatra, Los Kings, Serge Gainsbourg, Los Rodríguez, Roy Orbison, Marisol, The Who, Johnny Cash, Madonna, Los Doors, James Brown, Bob Dylan, bueno, y más, y más, y más. Entonces, como ya he dicho en varias ocasiones, el eclecticismo es muy importante en este libro y es para mí uno de los atractivos de este libro junto a la voz del propio Jaime Urrutia que desde luego se escucha aquí y también el propio Jaime Urrutia entra personalmente porque no se trata simplemente de dar información de tal o cual canción o tal o cual músico porque eso se puede encontrar en internet fácilmente, sino hablar de la relación, ya sea personal, ya sea sentimental, que Jaime Urrutia tiene con esa música, esas personas o esas canciones. Como hemos podido ver brevemente en este párrafo un poco largo que he leído del libro, estas semblanzas, cada semblanza de cada canción está escrita muy cuidadosamente y con un estilo directo y son entradas amenas, son entradas informativas, mezclando información sobre la canción y sobre los artistas con recuerdos personales y ambas cosas son igualmente importantes en estas semblanzas que tiene un estilo muy fluido y en algunos casos incluso en algunos momentos coloquial, pero que se leen con mucha facilidad y con mucho interés y es difícil no empezar con una semblanza y pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y no ser capaces de cerrar el libro. A mí me ha pasado, por lo menos. Cada una de estas semblanzas se centran en aspectos biográficos también, aspectos musicales, aspectos letrísticos, poéticos, también de algunas de estas canciones. En definitiva, me parece un libro absolutamente recomendable que mi padre compró cuando salió prácticamente en el año 2014 y fue el ejemplar de mi padre el que leí originalmente en una visita a su casa en Galicia y ahora tengo yo, por supuesto, mi propio ejemplar también que está muy cuidadosamente editado y también en la parte interior tiene un cuadernillo central central, una sección central en la que tenemos algunas fotografías y algunas de las portadas de discos que le interesan y que comenta Jaime Urrutia en este libro. Simplemente para terminar me gustaría decir haciendo el evidente juego de palabras o la evidente referencia que este libro Canciones para enmarcar es realmente, en mi opinión, un libro para enmarcar para leer de principio a fin como decía anteriormente o aún mejor al azar abrir el libro en cualquier lugar y leer una de las de las semblanzas así al tuntún sin preocuparse de tener que leer el libro de cabo a rabo. Es además un libro que se lee con facilidad cada semblanza no pasa de las seis, siete, ocho páginas y yo creo que interesará incluso a quienes no estén familiarizados con la obra musical del propio Jaime Urrutia porque es un libro que nos hace en muchos casos redescubrir ciertas canciones ciertos artistas que teníamos olvidados y a mí me ocurre que a veces leo una semblanza porque abro el libro y leo una semblanza y después voy a buscar tal canción o voy a buscar y desempolvar tal disco y ponerlo y escucharlo y disfrutarlo de tal modo que es un libro que da pie a redescubrir descubrir y escuchar o reescuchar ciertas canciones y creo que eso también es un acierto de este libro un punto muy atractivo de este libro Canciones para enmarcar de Jaime Urrutia y desde luego puedo decir para terminar que yo por lo menos echo de menos más libros de este estilo por eso digo que es un libro no digo único pero sí es un libro singular y un libro que a mí me interesa mucho y que yo creo que si a ustedes les interesa la música popular de diferentes tipos desde luego les va a interesar este libro que presento una vez más aquí en cámara Jaime Urrutia Canciones para enmarcar publicado en el año 2014 es decir hace solamente unos cinco años por la editorial Larousse aprovecho para felicitar a Jaime Urrutia por haber escrito el libro y bueno pues también para recomendar a quienes quizá no estén muy familiarizados con la obra de Jaime Urrutia la obra musical de Jaime Urrutia que busquen los discos de Gabinete Caligari y los discos en solitario de Jaime Urrutia porque la verdad es que también merecen mucho la pena terminamos así este vídeo un vídeo que no se encuadra dentro de ninguna de las diferentes series que tenemos simplemente me apetecía hablar de este libro de Jaime Urrutia Canciones para enmarcar soy Antón García Fernández mío es el copyright año 2019 y este vídeo se grabó en directo y sin ningún tipo de corte en Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América y muy pronto ustedes van a poder verlo en mi canal de YouTube Antón GF muchas gracias por la atención y como siempre hasta la próxima